José, después de todo este invierno cripto que está viniendo con la gente desde 2017, que han copiado y se han metido en un momento erróneo, después de todo este tiempo que hemos estado aprendiendo, ¿qué le dirías a alguien que acaba de empezar ahora mismo, que acaba de aterrizar en el mundo cripto? Mira, efectivamente, después de tantos años dando conferencias, educando personas, y básicamente siendo partícipe de todo lo que nos emociona, de que efectivamente ya nadie se cuestiona si Bitcoin, si Bitcoin no, ya la gente ya... Es un hecho, que Bitcoin es una divisa más. Y de hecho muchas empresas están ya anunciando, aceptamos Bitcoin, aceptamos Bitcoin. Recuerda Microsoft, por ejemplo. Vale, sí que es cierto que en el año 2017, cuando hubo ese crecimiento que le llaman parabólico insostenible, que llegamos a 5.000, que rápidamente llegamos a 10.000, 15.000, hubo mucha gente que se acercó a este mundo sin conocimiento, sin las habilidades, y realmente después vino aquella debacle de 18 meses, que personas igual como tú, como yo, que ya habíamos vivido esto, pues te fastidia, pero ya estás un poco más preparado. Pero la persona nueva que se acerca realmente no entiende cómo puede haber una debacle de un 85% y un 90%. No lo veían venir esta corrección. No lo veían. De hecho los expertos no lo vieron, yo no lo vi y no lo vio nadie. Ahora que efectivamente hemos salido de este invierno cripto y estamos entrando en la primavera y hay gente un poco traumatizada, cosa que es normal, pero también empezamos a ver personas que vienen lo que se llama kilómetro cero. Gente que, bueno, entiende que esto bajó, pero que ahora el Bitcoin de 3.000 pasó a 4.000 pasó y casualmente pues acaba de llegar a los 10.000 euros. Están casi acercándose a los 12.000 dólares. Y claro, ¿qué le diría yo a una persona que empieza o que quiere acercarse ahora que este FOMO, ahora que la clase se pone buena? Ahora que se acaba el invierno. Le diría tres cosas. Obviamente la tercera son los pasos, a dónde hay que ir. Pero antes de compartir, ve aquí, hace esto, antes de eso le diría dos cosas. La primera es entender que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos la oportunidad de coger la responsabilidad de nuestro dinero. Es decir, es muy cómodo el dinero en el banco, el banco lo protege, el banco lo cuida. Si al banco le roban, el banco me lo repone. Es decir, el dinero es mío, la responsabilidad es del banco. Eso con este nuevo sistema financiero cambia. El dinero es tuyo, la responsabilidad es tuya. Si lo pierdes es tu culpa, si todas las decisiones del dinero, básicamente ahora tú tienes no solo dinero, sino el control de tu dinero. Es decir, ganamos control a la vez que libertad y responsabilidad. Correcto. Y eso, como todo en la vida, tiene su parte buena y su parte mala. A mí me parece muy interesante que las personas tengan no solo dinero, sino el control de su dinero. Pero para tú poder tener un control exitoso de tu dinero, necesitas desarrollar unas habilidades. Entonces, eso es lo primero. Que tengas claro, y se lo digo a las personas que están viendo este video, que en el momento que entras en el mundo cripto, asumes que quieres la responsabilidad de tu dinero. Y lo digo porque es un cambio de chip, ¿ok? La gente perezosa, la gente práctica, la gente que no quiere líos, al banco. ¿Vale? No, yo es que no quiero la responsabilidad de la custodia ni de nada, al banco. Sí, es perfectamente comprensible que una persona elija tener menos libertad a cambio de estar más controlado. Y ojo, el mundo cripto obviamente está evolucionando y obviamente, ¿cuál crees que van a ser los grandes negocios? Darle esa comodidad a todas las personas que no quieren esa incomodidad. Correcto. ¿Vale? Pero, en mi opinión, pues siendo un poco más purista, no estarías tomando todas las ventajas que tiene el mundo cripto, que es tener el control de tu dinero. Pero tú vas a poder tener cripto sin tener el control, porque se lo delegas a una casa de cambio, a una custodia, a un banco cripto, y esto llegará. Así que se puede tener el dinero cripto sin tener la responsabilidad. Yo creo que es interesante desarrollar las habilidades para tú tener esa, para asumir esa responsabilidad. Esa es la idea número uno. La idea número dos es la creencia. ¿Vale? Muchas personas, ay, es que yo lo vi en 3.000 y lo compré. Entonces, claro, y ahora, entonces, las personas creen cuando ven. Bueno, es una forma de vivir. A mí me gusta más no ver para creer, sino creer sin ver en base a unos fundamentos. O creer para que luego lo puedas ver. Mira, también. Muy interesante, efectivamente. Entonces, si tienes, también el otro día me decía una persona, me decía, me decía, vale, oye, te veo un poco más tranquilo, más maduro. Y dices, bueno, porque en estos 18 meses de invierno, pues también aprendes cosas. Pero yo ahora digo una persona, ¿tienes dudas? No lo hagas. ¿Todavía no tienes confianza en las criptomonedas? Espera. Espera que Facebook lance Libra. Espera que Fidelity Bank ofrezca lo que... Espera. ¿Para qué tener prisa? No, yo quiero ganar dinero. Ah, entonces sí tienes prisa. Entonces, lo que la segunda idea, la primera es, desarrolla las habilidades para que puedas tener el control de tu dinero. La segunda idea es, desarrolla creencia. La creencia es un músculo. Busca las noticias positivas que hay muchas. Busca un grupo de personas que esté trabajando en un criptoproyecto, o que tenga una comunidad, o personas que estén interesadas en este tema. O sea, rodéate de... Busca youtubers, o busca vídeos en YouTube formativos. Es decir, empápate de la información que quieres para que tu creencia suba. ¿Por qué? Por conocimiento. A más conocimiento, pues vas a tener... Ah, mira. Yo te diría incluso que actúes conforme a tu creencia. Actúa a tu nivel de creencia. Si tienes una creencia baja, pues no hagas una inversión que está desajustada a tu nivel de creencia. Eso es. Entonces, una vez que sepas que puedes alimentar la creencia, escuchando a personas que saben, como son CEOs de criptoproyectos, o como son en Twitter o en Telegram, gente que tiene ya muchos años en esta industria, pues eso puede alimentar tu creencia. Y en base a tu creencia, como bien dices, actuarás. Y lo tercero sí es, pues, los pasos. Y aquí también, pues, yo te cuento lo que yo haría. Igual tú tienes una opinión diferente. Pero lo primero que yo haría es ir, abrirme una dirección de un wallet de Bitcoin para poder enviar o recibir Bitcoin. Hay muchos monederos. A mí siempre digo públicamente, el que más me gusta es blockchain.info porque tú posees tus llaves privadas y tus llaves públicas, es decir, tú tienes el control. Entonces, yo qué le diría a una persona, vete a blockchain.info, ábrete un wallet. Eso sí, asegúrate de seguir todos los pasos de seguridad. Escoger las contraseñas robustas, guardar las 12 semillas, escanear los códigos QR, el doble factor, bien sea de Audi o de Google, es decir. Y apuntar todas las claves en un sitio accesible a la vez que seguro. Correcto. Vale, y tomarte el tiempo y tremendamente organizado cuando hagas ese proceso. Entendido. Una vez que tengas tu primer wallet, que yo creo que crea mucha ilusión a las personas cuando la primera vez que creas blockchain es como... ¿No? Magia. Claro. Después de eso, pues, el paso número dos puede ser efectivamente comprar bitcoins. Es un paso lógico. Bueno, puedes comprar, pues, 0.1 bitcoin, 0.2, una cantidad, pues, la que sea. Y una vez que cuando compras un bitcoin, el que te lo vende, que yo lo que haría es una casa oficial, ¿vale? Te van a decir a qué dirección te lo envío. Entonces, tú le das tu dirección de wallet, te envían tus bitcoins. Y ese es el momento, el paso tres, en donde viene la pregunta interesante. Y, bueno, ¿y qué hago yo con esto? Y entonces, pues, nosotros estamos desarrollando a nivel un poco didáctico los índices. Índices es como una colección de criptomonedas, en las cuales, ahí hay que empezar a investigar cuáles son, pues, las criptomonedas que viajan más rápido que bitcoin. Pueden ser el top 10, el top 20, el top 24, el top 50, el top 100. Para eso es un ejercicio práctico como agrupar las empresas del IBEX 35. Exactamente igual. Es decir, bueno, voy a comprar telefónica por este motivo, pero no voy a comprar Banco Santander por aquel. Las criptomonedas es exactamente igual. Hay un ranking, cada criptomoneda tiene su función, tiene su equipo, tiene su roadmap, tiene su estrategia de marketing. Y esto hay que estudiarlo y hay que ver qué criptomoneda va ganándole al euro y al bitcoin. Bueno, esto es un ejercicio un poquito más complejo, pero bueno, por lo menos empezar paso uno, abrir los wallets, tener la seguridad clara, comprar bitcoin y después una forma de guardar el bitcoin o investigar cuáles son las criptomonedas que pueden darte lo más seguro o más dinero. Esto es lo que yo haría a una persona que arranca ahora en este momento. Y no sabemos que una vez que una persona ya ha adquirido las criptomonedas, es interesante guardarlas con seguridad. Si, dices de, por ejemplo, comprarte un monedero frío y sacarlo. O también, por ejemplo, el factor de segunda identificación. Entonces, que no se enseña a la mitad de tiempo. Bueno, eso yo lo incluyo en el paso previo a la compra del bitcoin. Ah, vale, como no lo habíamos comentado nada más, sería matizado. No, es muy importante, el doble factor, sobre todo muchas personas que después pierden el doble factor, no pueden entrar. Eso es. Y bueno, la verdad que estos años creando formación de criptomonedas, creando la escuela, tú has visto un poco la evolución. Es bonito ver cómo las personas van ganando habilidad. Pero, sencillamente decirle a la gente que no tengan prisa, que estamos ahora haciéndonos responsables de nuestro propio dinero. Y efectivamente, hay que aprender de seguridad, aprender de varias cosas que yo creo que ahora son novedosas, pero en un futuro van a ser súper normales. Como el día de hoy. Así que bueno, esto es lo que yo haría con alguien que comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!